Empecé por el 06 a lanzar el fucking free stay Cuando el copyright no era que un requisito pa'l DJ Era el bomboclack del 99 que promueve de manera audaz El best seller del level que estos peleles quieren llegar Puedo reír y carcajear con solo imaginar Lo que le envía a Corroyo hace pensar Que tengo ojos en la espalda y que no me voy a pasar De la falsa mano que al artesano le quieren dar Soy Abraham Vayan ingeniando un plan Que puedo ser tan peligroso como el ojo de un huracán No pido permiso si al uniso no quieren captar Y buscan encarnar al diablo que también puedo cargar Kaek Demen Nene soy un Dementor El gato de tres ojos en la calle del terror Mi inspiración, mi barrio, las veredas y mi sector Y menorcito maldito que pueden tener un selector No ha sido fácil Su Heinekenaxi es peculiar Junto a su psique y freaky no me puedo identificar Y su tesis de hip hop Es un chino en un K-pop Provoca tener un block Y tener que disparar Como es mi pez Vez que sufro de estrés Cuando veo el sacrilegio que le han hecho el ABC Mano poseída por el consumo de THC Y acres de sangre de NC que se encuentran a merced Yeah Es el fucking rap de los noventa que se sigue haciendo en esta mierda Artesano Yo 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 Me siento viejo pa' esto Pa' pelearme por un puesto Y les apuesto que su contexto no llega en estos aspectos Me he vuelto un maestro experto Desde estos siniestros Y en el centro del universo Los versos que les orquesto Para ser honesto Les recomiendo que practiquen Que de pan a leche en bola Sean serio y no critiquen Que se dediquen al elemento y su perfección Que el alma se encuentre en calma A la hora de la canción Los notos tensos Y son los primeros sin compasión Ahora no me compadezco Y no quiero su perdón Ni tampoco carro lujoso Ni el gozo de una mansión Solo quiero el respeto del resto El son de la canción Tomé la decisión De dejar de practicar Apagué el TV pa' ver Si estos bebés piensan a ver Que la cosa es con placer Con lo que vayas a crear A persona y cualquier ser Que se pueda identificar Sigan en el celular Que me lo tomaré Apoderarme del serengeti Ser cacique de la aldea Voltea a tu alrededor Has hecho un francotirador Con proyectiles Springfield Calibre 762 Voz del artesano Mano juro Soy la host De cualquier entrometido Que al rap no le tenga amor Mi respeto pa' cualquiera Que lo quiera de corazón Que lo haya en su existencia Y haga esencia esta razón Yo Bendita virtud de creer Bendita virtud de crear Artesano Nos vemos la próxima No 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 También No 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 Gracias.